Yo pues con este señorito Ok, me esta arrepiando Mucho se mueve En serio voy a comenzar a correr Acabas de pepear conmigo Mira que esta es su base Yo me meto una Ah perfecto son dos Uh alto maricone Dale amigo que asco en serio Que asco Que puto asco en serio Dale amigo que puto asco Son dos, son dos Por dios Son dos tipos Osea como pueden ser, uy tienen Tienen esta trap todavía para Ah cosas que odio en serio Cosas que odio de HCF Cosas que realmente odio Que asco Que asco Que asco Tiene que dar Si Olvido Si No 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 Ah, me volví a meter, soy tarado yo Puedo cambiar con él, sí Listo Listo, cambié con él Ah, fuck A ver, sí, no hace Ah, sí, no hace Me asusté utilizar un kit No, no puedo, no combate, fuck, estoy más muerto Si no vuelo es porque estoy realmente concentrado Ah, sí, no hace Amigo, como lo logro de matar Estoy sin pot, estoy sin pot Ah, sí, no hace Poteyame, poteyame, ah, fuck Poteyame, 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 poteyame